... ...todos los amantes de las dos ruedas off-road amateur y pro... ...tenían una cita en Aperocha... ...en donde se celebraba el cuarto asalto... ...al campeonato de España de Jarenduro... ...después de Lleida, Almería y Oviedo... ...llegaba Aperocha el enduro más extremo del país... ...una carrera organizada por el motoclub Aperocha. La prueba Ourenzana... ...era la encargada de cerrar el periplo del enduro... ...más extremo antes del parón estival... ...después de este parón veraniego... ...será la localidad de Almedidia, en Ciudad Real... ...en octubre, la que cierre el campeonato. Esta prueba así mismo será valedera... ...para el campeonato gallego de Jarenduro... ...de la Liga Galega, la moto de campo. Como Federación Española y organizadores del campeonato... ...la verdad que estoy muy contento... ...de poder haber venido aquí a Aperocha, a Galicia... ...llevamos tres años organizando el campeonato... ...y hay mucha gente que hace Jarenduro aquí en Galicia... ...mucha afición y... ...tenía muchas ganas de venir aquí. Es la cuarta prueba que hemos hecho y... ...hay 110 inscritos... ...creo que está bien, es la primera vez que venimos a Galicia... ...hay mucha gente que viene a ver qué es esto... ...y al año que viene pues ya se apuntarán a correr... ...una cosa parecida a lo que podemos tener aquí... ...lo tuvimos en Asturias, empezamos con 80 inscritos... ...y ahora ya tenemos 130... ...la verdad que como organizador no necesito más... ...participación de la que hay... ...la gente disfruta mucho y... ...es un buen... ...una buena carrera. C, ahora a las 12 y media han hecho los entrenos cronometrados... ...se hacen dos pasadas a los entrenos cronometrados... ...ahora por la tarde tenemos... ...carreras en paralelo... ...los chicos del Motoclub Aperocha han preparado una... ...súper especial... ...se corre de dos en dos y es eliminatoria... ...el más rápido elimina el de al lado... ...hasta corren los 32 mejores de cada categoría... ...y hasta que queden tres... ...los tres ganadores... ...se llevan puntos para el campeonato. El viernes se iniciaba esta prueba... ...con la apertura del Pado... ...que en el recinto de Afeira de Aperocha... ...pero el sábado por la mañana... ...cuando las verificaciones técnicas y administrativas... ...en la Plaza del Concello y la habitual briefing... ...ponían de largo el arranque de una prueba... ...que sin duda será habitual otras temporadas. ...unas zonas y especiales impresionantes... ...en la Casundilla... ...y en el área singletrack... ...esperaban a los riders que sin duda... ...disfrutaban de un gran fin de semana... ...del enduro más extremo del país y de Europa. La cita es la cuarta prueba del amplio calendario... ...que compone el Campeonato de España... ...de esta modalidad deportiva... ...y es válida para puntuar, como decimos... ...en el Campeonato Gallego... ...todo buenas noticias para los deportistas... ...y para los organizadores... ...el Motoclú Aperocha... ...en colaboración con la Diputación de Ourense... ...la Junta de Galicia y el Concello. ...una prueba con un alto nivel de participantes... ...con tres de los mejores pilotos del mundo de Jarenduro... ...como son Teodor Kabachev y Mario Román... ...además en la categoría femenina... ...destacaba la presencia de dos grandes deportistas... ...Sandra Gómez y Andrea Vallejo. Otro gran hito era que esta sería la primera prueba de Jarenduro... ...que se retransmitía por streaming en España... ...fue a través del canal de YouTube... ...de la Real Federación Motociclista Española... ...para que los aficionados y amantes del Enduro... ...no se perdieran nada. Al final, en lo deportivo... ...las especiales y el crono no dejaban lugar a dudas... ...y marcando un patrón esperado... ...así quedaban las clasificaciones. Dos días del mejor espectáculo off-road... ...por tierras gallegas... ...que sin duda volvían a poner de manifiesto... ...que cada vez más... ...se sigue andando en moto de campo en Galicia... ...prueba de ello... ...era la abultada participación gallega... ...en esta prueba del Campeonato de España. Este año empezamos en Pantón... ...haciendo la categoría de Enduro Clásico... ...y que fue un éxito en Pantón... ...y bien que nos acogieron... ...salió estupendo... ...y esta pues... ...otro voto de confianza... ...desde la Federación Española de Motociclismo... ...dándonos esta prueba... ...y bueno... ...ahí... ...ahí estamos... ...haciendo cosas para todos... ...sobre todo para los gallegos... ...y acogiendo... ...a España entera... ...para ser esta especialidad... ...es una... ...una excepción alta, grande... ...pero lo mejor... ...y vuelvo a repetir... ...es que hay... ...treinta y tantos gallegos aquí participando... ...cosa que... ...a Almería o a Cataluña... ...les iba a costar... ...mucho... ...mucho ir... ...y aquí se lo podemos ofrecer... ...en casa... ...Gómez hay que decir que hace un trabajo estupendo... ...él le da un criterio de dificultad... ...a... ...a todo el campeonato... ...y al llegar aquí parece que la zona... ...cumplía... ...todos los requisitos para hacer... ...duro lo duro... ...y... ...bueno... ...las sensaciones que estamos recibiendo por parte de los participantes... ...es que... ...el sitio una vez más no defrauda... ...que la Perosa los acoge... ...con todas sus ganas... ...y creo que van a pasarlo muy muy bien...